Con el objetivo de acercar acciones de arte, cultura y recreación a la ciudadanía, da inicio en la ciudad de La Paz el programa Tu Bienestar nos une, con la presencia del gobernador Víctor Castro Cosío y la alcaldesa del municipio Milena Quiroga, quien junto con servidores públicos ofrecieron en este marco audiencias públicas a los ciudadanos. El mandatario sudcaliforniano Víctor Castro destacó que su gobierno trabajará en beneficio de los sectores desprotegidos y en estado de vulnerabilidad que requieren de la conjunción de esfuerzos para una vida mejor. A iniciar aquí, pero tenemos que continuar con todas las colonias de La Paz arreglando cada parque, cada espacio, porque esa es la responsabilidad que asumimos. Todas van a ser atendidas. Tenemos cada día que tener más claro a quién vamos a servirle desde el encargo que ustedes nos dieron. Hace rato escuché con mucha atención a nuestra alcaldesa en la radio, ¿por qué hay que recuperar el 3 de mayo? Porque es la fecha fundacional, porque se ha compartido con la gente en La Paz, que ese día los españoles llegaron a dominar nuestras tierras, extinguieron a los indígenas, sea por la vía armada, sea por las pandemias que trajeron, pero hasta hoy es el único estado prácticamente en este país que no tiene pueblos originarios presentes. Somos parte de esa historia de los huaycuras, de los cochimí, de los pericú. Debemos estar orgullosos de nuestra raíz. Por eso venir a Pueblo Nuevo para nosotros es importante. Pueblo Nuevo es una de las colonias más importantes fundadoras de La Paz, junto con la gente del manglito, del santuario. Por eso estamos aquí también, porque queremos darle a cada rincón de la ciudad su espacio. Tu Bienestar Nos Une es el medio por el cual se acerca a vecinos de las diversas colonias los programas que implementan las secretarías y direcciones de gobierno, como salud, vivienda, pesca, deporte, entre otras. En esta ocasión se contó también con la campaña de vacunación contra COVID-19.